Yo te abrazo en 24 horas, mi mundo termina Y te retraso en tu olvido el calcito que alarga la vida Si me temo no te atesí que sí, hasta vuelve junto a mí Mirar y tal para mi corazón y volver a latir Y las palmas arriba, dale, dale, dale Zapuca y muchachos Te enamoras, te enamoras Perdón por las rosas Que no recibiste, perdón soy de vuestros de civilidad De lunes a lunes, te he estado extrañando Te amo y me muero por otra oportunidad No te abrazo en 24 horas, soy un hombre muerto Peor que es que me digas que me amas y me besas lento Y no te abrazo en 24 horas, mi mundo termina Y te retraso en tu olvido el calcito que alarga la vida Y tenemos horas para decir que sí, hasta volver junto a mí Y te retraso en mi corazón y volver a latir Arriba los palmatos Arriba los palmatos Arriba los palmatos Todas las palmatas de arriba Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale De nada que pienso por ahí Que un papá quiero para ti Un ver a tu menina, de tu ayer, mi vida De tu dinero estás enamorada Basta, te quiero y puso un pan Eres tres paredes, fecha indiferente Y esto da sentido a nuestro amor Basta, te quiero impulsar Basta, digan lo que digan Eres solo mía Y yo me espero de amor Con la palma, con la palma, con la palma Basta, te quiero impulsar Basta, eres tres paredes, fecha indiferente Y esto da sentido a nuestro amor Basta, te quiero impulsar Basta, digan lo que digan Eres solo mía Y yo me espero de amor Toda la palma, toda la palma, toda la palma arriba Toda la palma, toda la palma, toda la palma arriba El super, el super ¡Vamos, Cheito! ¡Métele cerveza! ¡Métele cerveza, papá! ¡Hey! ¡Hey! ¡Vamos, Lorita! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, Lorita! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Eh! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Jora, jora, 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 jora! ¡La familia Ferreira! ¡Tengo compañeras que entre mis de pelo! ¡Soy! ¡Quién cada noche te roba todo el sueño! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo quiero! ¡Hay luz de mi alma donde me veneno! ¡Ay, bueno, de amor! ¡Cantamos! ¡Cantamos! ¡Más chivas! ¡Yo quiero! ¡Mátame de amor! ¡Mátame de amor! ¡Muriendo de amor! ¡Muriendo de amor! ¡Mátame de amor! ¡Ay! ¡Yo quiero! ¡Mátame de amor! ¡Mátame de amor! Muriendo de amor Muriendo de amor Cuéntame de amor Yo quiero Con las palmas, con las palmas, con las palmas Todos los solteros, las palmitas arriba Todas las solteras, las palmitas arriba Que siga la joda Natamiji El santiagueño a su apleno Al amigo José Barrosa, un periño grande A él a su señora Todas las palmitas arriba y dice El super El super Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ahí va, con las palmas arriba El super Dale, 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 dale Ahí va Pero detenerme y prestarme un espejo Porque no reflejo siempre estar ahí Fue la andan de noche como un vagabundo Nafragando ciego en este marco mundo Desde mi edad y no tenerlo de mí Como dice el año Y me siento solo sin estar conmigo Aunque no aprendí dando mis sentidos Todos los rincón de mis pensamientos Te amo con la vida entera Con el alma mía Me gusta, te gusta, te amo día a día Con cada latido de mis sentimientos Y la palma, y la palma son ellos Dale, dale, hop, hop Oh, oh, oh Hey, su, hey, su, hey Ventele, ventele, ventele Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Para Fátima, con cariño Quiero que me entiendas todo lo que digo Quiero que lo escuches en la canción Todo lo que tengo, todo lo que vivo Ya no vale nada, no tiene sentido Y no escucho el brillo de tu dulcidad Ojalá tu abrazo fuera un cielo eterno Ojalá mi mundo terminara en ti Gracias a la vida y a Dios que te tengo Y que puedo darte lo mejor de mí Te extraño y me siento solo y me siento conmigo Aunque me aprendí dando todo mi sentido Todo lo rincón de mis pensamientos Te amo con la vida entera Con el alma mía Segundo a segundo te amo día a día Con cada latido de mis sentimientos Y la palma, y la palma arriba Dale, dale, hopa, hopa, hopa Nieve, nieve, nieve Ahí va Hey, su, hey, su, hey Enamora, enamora Chacaba, chacaba, chacaba Los aplausos fuertes, 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 fuertes Para todos ustedes Muchas gracias Buenos días, gente linda Atamiski, ¿cómo están todos? Aguanta el Terry Debe estar machado el Terry hasta ahora Hoy no sé de cómo está Cheito, mirá Para Sebi El Chucky Gracias, mi vida Caragallo San Pedro San Pedro Ezeiza, los chicos de Ezeiza Casi gasta Gabi Orellana El Chucky Cuántos saluditos A los muchachos del sonido, un cariño grande A las chicas de Mar del Plata Siempre haciéndote el aguante, Huguito Dice, muchas gracias Gracias, papá Gracias, papá Muchas gracias Aguante la barra de Loma Sí, señor ¿Ileana Ponce? Ahí estamos Le vamos a mandar un cariño grande A nuestro colega, amigo Que hemos tenido el placer de grabar un tema junto a él Al querido Alejandrito Belli Que debe estar por ahí Le mandamos un cariño grande A todos sus músicos A todos los asistentes A todo el sonido A todos los muchachos Un cariño grande para todos Vamos a ir cantando Sí, se viene la cumbia Las palmitas vienen arriba Y salimos así De esta manera Palma, palma, palma Palma, palma Y las palmas arriba va Y las palmas arriba va Todos los solteros con las palmas arriba Todas las solteras con las palmas arriba Cuando todo vengan a la cumbia Cuando todo vengan a la cumbia El super El super El super ¡Uy! Y las palmas arriba Dale, dale, dale Un besito, un besito Es que no me guste ya como mujer Y que tenga el corazón hecho de hielo Y lo que tenga yo no vuelvo a ser fiel Aquí tanto me ha querido, también quiero Es la que quiero olvidar, pero también Todo ha sido una locura, hoy lo comprendo Todo hay que jugar así con el amor No vuelvo a poner las manos en el fuego Olvídame, olvídame, olvídame Y hagamos de cuenta que todo fue un sueño Olvídame, olvídame Olvídame, olvídame Y ya no me busquen más Porque no vuelvo Las palmas arriba, dale Está la cumbia del súper de amor Enamora, enamora Ahí vamos, ahí vamos La cumbia que recorre el país, papá Dice El día, ya no me voy a olvidar Y ya no me voy a olvidar Hablo también Todo ha sido una locura, hoy lo comprendo Todo hay que jugar así con el amor No vuelvo a poner las manos en el fuego Como dice Olvídame, olvídame Olvídame, olvídame Olvídame Y hagamos de cuenta que todo fue un sueño Olvídame, olvídame Olvídame, olvídame Olvídame Y ya no me busquen más Porque no vuelvo Palmas, 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 palmas arriba Los hichas de boca Y los hichas de ríe ¡Eh! ¡Uh! ¡Ahí vamos! ¡Como casamos todos, dale! Me dejo libre Para que busquen Como dice tu vecino Me dejo libre Conquilo Teniendo el cuerpo en tu camino No es tan fácil Desacer de lo que tanto y tanto quiero Ay, como duele Cuando te arrancas del corazón Que estás deshecho Fuego y deshielo ¿Y cómo dice? ¿Quién cura el corazón? ¿Quién lo cura? Cuando de amor estás herido Ay, dios, que torturas ¿Quién cura el corazón? ¿Quién lo cura? Ay, doctor, mi medicina Solo con amor se cura ¿Quién cura el corazón? ¿Quién lo cura? Todo lo he hecho y vuelve Calmará Este dolor Palma, 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 palma La palita viene arriba Dale, dale, dale ¡Eh! ¡Eh! ¡Epa! ¡Joda, joda, joda! ¡Äirty, joda, joda, jodo! ¡Ahí va! Vive Acentuando día a día Mi reflector Recordándome que no voy a aprender Guardándome con toro Y debí de ser comentado con aquel Vives, reventando un segundo, todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado, para tener a mi lado a una mujer Tengo, oh tristeza, en el mal tanto de dicha Creo, que debemos volar a terminar Mejor déjame tranquilo, antes que se rompa el hilo que quedó No teniendo lo poco que se salvo, de nuestro amor Y te hago tanto mal Porque vengo tantas fuerzas y te evito ridiculizarme más Para que esto se termine en santa paz Con las palmas, con las palmas, con las palmas, con las palmas Hasta arriba, las palmas, hasta arriba, las palmas, hasta arriba Cuando todo merite El, 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 super, el, super Todo, todo, todo Ahí vamos, ahí vamos Hola, dale Hola, hermano querido Te mandamos un abrazo grande, papá A vos y a tu gente Dale, dale, dale El, el, super, el, super, ahí vamos Cuando nos despedimos el estreno Me dijiste que te esperara al final delante Venga, el, el, el que, el, 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 el delito Fue tan lindo tenerte en mis brazos Si tú no vienes Si tú no vienes Te esperaré Te juro que ahí estaré Si tú no vienes Si tú no vienes De pena yo moriré De pena yo moriré De pena yo moriré Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Con las palmitas, con las palmitas Con las palmitas, bien arriba, bien arriba Para Joana Díaz y Nancy Cisneros Un besito, un besito, un besito El, super, el, super Y los chambos de Atamiji Yo me dijeron Que estás hablando mal de mí Y que te burlas Porque según ya lo notaste Que te ruego Vaya que imagina Dios Ahora resulta No te conozco y sé que no vales ni un pésil de persona No te conozco y sé que no vales ni un pésil de persona No te conozco y sé que no vales ni un pésil de persona Como antes Ya no te extraño pues sin ti estoy mejor No te conozco y sé que me muero por mirarte Que eso ya se terminó No te creas tan importante No te conozco y sé que no vales ni un pésil de persona No te conozco y sé que no vales ni un pésil de persona Y es coincidencia No te saludo y eso es lo que a ti te duele Algo quieres tú de mí Ya me di cuenta No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día Como antes Se me cerraron las heridas Con alcohol Que borracho volvería a buscarte, porque ya no siento amor No te crees tan importante, ya no te pienso todo el día como antes Ya no te extraño pues sin ti estoy mejor No te siento que me muero por mirarse, que esto ya se terminó No te crees tan importante Ay, te encargo por favor Pal, 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 más arriba, dale, hopa, hopa, hopa El, super, el, super, hasta mi Se va Los aplausos para ustedes, fuerte, fuerte, fuerte Muchas gracias Qué hermosa fiesta ¿Cómo les gusta joder en la Tamisky, papá? Vamos a mandar saluditos María Marta Herrera, un cariño grande Le mandamos un cariño grande A Gonzalito de Porco Fino que anda por ahí Un abrazo grande por él Santiago de Porco Fino también Viene ahí A todos los hinchas de Boca A todos los hinchas de River A los muchachos del sonido Gracias José Barrasa Gracias Gustavo Acosta Y nos vamos a ir Cuando esté mixta porque ya se viene Alejandro Belli Nuestro amigo, un abrazo grande para él Nuevamente Este compacto que grabamos en el estudio de su padre El año pasado Y lo vamos a cantar Y está ternado y nominado para los Gardel 2017 Gracias al cariño de todos ustedes El aplauso grande Grande, 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 grande Vamos a seguir cantando Dale Vamos chiquito Chaco, comidame un trago Eh, que seco 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 Venta, vamos a seguir A por mí de arriba Palma, 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 palma Ajá Ventele, 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 ventele Chiquito y Fátima Es amigo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Es amigo Quiero a vos Estar sin ti Y no encuentro la manera ¡Adiós! Donde voy Por todas partes Estás metida Dentro de mi corazón Camino Y trato de pensar Y ocuparme de otras cosas Mi presencia me persigue Donde voy En lugar de ocultarme Me persigue Donde voy Y no lo puedo negar Me vuelve Te amo un año De tu adiós Y mi amor Nunca cambió Y muero De a poco Tú sabes Mi amor Y nunca lo he vivido Tú que sabes Te extrañar Y perdonar Al corazón Maldito Al corazón Que sabes De amor Al corazón Maldito A ti nunca se te tremeció en la piel Al corazón infinito Tú que sabes De amor Palma 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 Y nos vamos Y nos vamos Y nos vamos Para nuestro amigo propio Un abrazo grande El Super Salvo mi vida Gracias por bailar Palma Palma Recuerdo que la amaba Recuerdo que la amé Recuerdo tu sonrisa Olvidar Olvidar La me olvidé Aquellos que vivimos Está en mi corazón Tú en ti y yo Tiene mi mejor canción ¿Cómo dice? Olvidar La me olvidé Pura mal La cumpliré Olvidar La me olvidé Pura mal La moriré Ay, como tú mi Dios Inventa el amor Quiero que me ayudes A sanar mi dolor Porque los besos dulces De una bella mujer Me aburre el Señor Y de olvidar La me olvidé Y la palma Al final La me olvidé Pura mal La cumpliré Al final La me olvidé Pura mal La moriré Y las palmas Y las palmas arriba Chau, 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 chau Chau, chau, chau Que Dios los bendiga a todos Muchas gracias Nos vamos, nos vamos, nos vamos El super El Chau, 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 chau Muchas gracias Los aplausos Bien fuerte Para despedir A Huguito Flores El super Muchísimas gracias Huguito querido Se viene Alejandro Vélez Para un cierre Que Dios los bendiga a todos Que Dios los bendiga a todos Gracias por ver el video.